Con cariño ¡Así nomás! ¡Cuál es la cintura! ¡Cuál es la cintura! Ayer me decías, te quiero corazón Ayer me decías, te quiero corazón Pero ahora con otra, me engañas sin razón Pero ahora con otra, me engañas sin razón Esas dos mentiras, hieren mi corazón Esas dos mentiras, hieren mi corazón Ahora me doy cuenta, que falso fue tu amor Ahora me doy cuenta, que falso fue tu amor Aquella noche te conocí De tu mirada me enamoré Sé que tú tienes un nuevo amor ¡Ay, cómo duele mi corazón! Aquella noche te conocí De tu mirada me enamoré Sé que tú tienes un nuevo amor ¡Ay, cómo duele mi corazón! ¡Cómo duele mi corazón cuando no te ama! ¡Ay, cómo duele mi corazón! Oh, oh, oh Sá, zá, sepa ficar gitu Sá, zá, sepa ficar gitu Ayer me decías, te quiero corazón, ayer me decías, te quiero corazón Pero ahora con otra, me engañas sin razón, pero ahora con otra, me engañas sin razón Esas tus mentiras, quiere mi corazón, esas tus mentiras, quiere mi corazón Ahora me doy cuenta, que falso fue tu amor, ahora me doy cuenta, que falso fue tu amor Aquella noche te conocí, de tu mirada me enamoré, sé que tú tienes un nuevo amor, ay como duele mi corazón Aquella noche te conocí, de tu mirada me enamoré, sé que tú tienes un nuevo amor, ay como duele mi corazón Guarda las cadenas, guarda la cintura, tranquilo, tranquilo, allá, aquí, allá Así, así, así mi amor Aquella noche te conocí, de tu mirada me enamoré, sé que tú tienes un nuevo amor, ay como duele mi corazón Aquella noche te conocí, de tu mirada me enamoré, sé que tú tienes un nuevo amor, ay como duele mi corazón Aquella noche te conocí, de tu mirada me enamoré, sé que tú tienes un nuevo amor, ay como duele mi corazón